Hola, ¿cómo estás? En nuestra primera y segunda temporada hemos realizado nuestros tutoriales usando la digitación de la flauta dulce barroca. Pero en esta tercera temporada, pensando en todos nuestros amigos de Latinoamérica, incluiremos la digitación alemana. Tú necesitas saber qué tipo de flauta tienes, pero ¿cómo saberlo? Existen dos formas de saber cuál es la tuya. La primera es observando por debajo de tu flauta. Algunas tienen una letra. Si la letra es una B o una E, esa flauta es de digitación estilo barroco. Pero si la letra es una G o una A, esa flauta es de digitación estilo alemán. ¡Muy fácil! En la segunda forma, la principal diferencia está en los agujeros. Cuéntalos comenzando en el que está más cerca de la boquilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Cuando el cuarto agujero es más pequeño y el quinto es grande, la digitación es barroca. Cuando el cuarto agujero es grande y el quinto es pequeño, la digitación es alemana. ¡Y listo! Espero de todo corazón que te haya servido este básico. Si así fue, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte y activar la campanita. ¡Que te diviertas!